Marcelo, de 23 años de edad, disfrutó del partido de su equipo que disputó en el estadio el Maracaná ante Fluminense, equipo brasileiro que se coronó al derrotar los 2 a 1 al Boca Juniors. El fútbol sudamericano se vistió de luto al confirmarse el fallecimiento de un joven aficionado del equipo argentino Boca Juniors, quien se quitó la vida tras la derrota de su equipo en la Copa Libertadores. De acuerdo con información de medios de Argentina, Marcelo, de 23 años de edad, disfrutó del partido de su equipo, estaba disputando en el estadio Maracaná, equipo ante el Fluminense, equipo brasileño que se coronó al derrotar al Boca Juniors 2 por 1. La triste noticia fue confirmada por la madre del joven que en entrevista dijo era fanático del Boca. Si perdía, él estaba mal, deprimido, triste, se decía que no podía perder, que Boca era el más grande. Boca es basura porque a mi hijo me lo mataron, dijo la señora. En el reportaje que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales se puede ver a la mamá de Marcelo presentar la última playera utilizada precisamente por el joven. como experto en materia deportiva, caballo, ¿qué puede recomendar a la gente? Al final de cuentas, el deporte está bien tener una afición por él, pero fanatismo, eso ya no debe de ocurrir, ¿no? Bueno, pues, mira, este es un caso lamentable, pero hubo muchos casos que se subieron en redes. Chavos que se gastaron la beca en ir a ver al Boca Juniors a Brasil. Ah, caray. Y todavía lo aplaude la gente, digo, ¿cómo es posible que te gastes lo de tu educación por un simple partido, hombre? O sea, a mí me apasiona igual el deporte, pero. Y sobre todo que lo puedes ver a través de. Claro, hay muchas maneras de verlos. Les fue como en Feria la porra del Boca Juniors en Brasil. Ajá. Los golpearon, muchos se quedaron sin entrar al estadio, se gastaron lo que no tienen. La economía en Argentina está como para no andar derrochando dinero, y estos muchachos, unos gastándose la beca, otros rifando el carro, rifando la moto, pero ahí andaban. Ahora, en el tema, por ejemplo, aquí de la Liga Mexicana del Pacífico, o equipos locales del deporte amateur. No, no, no vale la pena enfrascarse con un resultado deportivo, ¿no? No, 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 todo. Como lo hacen en Inglaterra, allá en la Premier League, que ya sí se agarran y con todo. O lo que pasó en Querétaro con los muchachos del Atlas. O en Querétaro. No vale la pena enfrascarse por un equipo deportivo, hombre. No, para nada, para nada, para nada, o sea. Lo bonito es ir a ver, disfrutar, convivir. Sí, puede ser al estadio, qué bueno, y si no, ahí está la televisión, hombre. Claro. Y no pasa nada si ganas o pierdes. Y no se andan peleando por su equipo deportivo. Déjense de cosas y disfruten mejor el deporte que para eso se hizo. Para que se disfrutara.